Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. El periodista salvadoreño Alex Vanegas dijo en su canal de YouTube que mexicanos destruyen cuando quieren a Centroamérica, pero cuando ellos hablan mal de México se indignan y piden respeto. Asimismo, habló del tata Martino y dijo en una llamada telefónica con un usuario mexicano que Martino no llegó a la selección de México a clasificar al Mundial de Qatar 2022, sino para que haga pasar al siguiente paso a tal selección. Escuchemos al periodista. Díganme, señor, que yo me pido El Salvador, que se habló, aquí el programa no está pasando, entonces digo, hay cosas que nos hemos equivocado, por ejemplo, como lo que le está pasando a Nicaragua, que dijimos que no iba a ganar nadie en primera posición de su grupo. Cuando a nosotros nos toca reconocer, nosotros no tenemos ningún problema en reconocer, pero si usted, es que aquí lo que usted no me entendió es lo siguiente. Por los siglos de los siglos de los siglos, se ha hablado más del fútbol centroamericano, hay gente que se mete con la cultura de Centroamérica, ni siquiera hablando de fútbol, se mete con la cultura en general, cuando no saben definir o distinguir que el fútbol es completamente diferente a un país. ¿Usted cree que yo digo que todos los mexicanos son inadaptados porque algunos insultaron en la página de Facebook, porque me han insultado algunos mexicanos, ¿usted cree que yo pienso que todos los mexicanos han adaptado o no? Tenemos nosotros que saber definir y sabemos diferenciar que las cosas como son. Yo lo que es la invitación que dejamos a ustedes, y lo puse con algunos ardidos ayer, porque créanme lo que el comentario lo puse con toda la intención de dar a conocer el punto de vista de que en CONCACÁ nadie se salva, de que hoy en CONCACÁ solamente existen dos elecciones que están jugando bien en Estados Unidos y en México y está dedicada a la equipa de contar, México, Dubras, El Salvador, Panamá, todas están en el mismo bote. Todas. Teniendo problemas para ganarle a las elecciones del Caribe, teniendo problemas con selecciones del Caribe, teniendo problemas con selecciones, en teoría, menores que ellas. Todas. Todas. Y nadie ha dicho nada. Por eso el programa del día de hoy se llama Indignados Selectivos, porque cuando han hablado más de Centroamérica, porque cuando aquí se ha dicho que jugamos con copos y con piedras, usted, Oscar Ortega, no le ha dicho a su compatriota, no respetemos, muchachos, miren, seamos coherentes, ¿quién lo va a bloquear a ustedes? Bloqueemos a mi paisano, porque está dando mal de... Yo no he escuchado a ustedes eso. Oye, nunca he leído eso. Entonces, ahora, como se les toca a su interés, sí somos indignados. Ya estamos grandes, hombre. Ya estamos grandes. Y hoy por hoy, quien no quiere entender que todos estamos caminando el techo de cristal, es un problema. Es un problema. ¿Con quién tengo el gusto de dónde lo llamo? Hola, bien, Alejo. Hola, ¿con quién tengo el gusto de dónde lo llamo? Hola, ¿con quién tengo el gusto de las llamarnos? Con el señor Jorge Hernández. Hola, señor, no sé cómo está. Miren, escuche tu programa, ¿no? Te cuesta en este, pero aquí tienen que estar con ustedes. Gracias. Miren, estaba escuchando la prensa hondureña, Álvaro Odeña. Y lo mismo que te dice, critica tu infraestructura de fútbol, de sus canchas, de lo que acaba de decir, de su pueblo potrero. Los mismos que valientes te quejaron, los mismos artamericanos te quejaron de sus secretarios. El fútbol, el periodismo es constructivo de la crítica. Yo como mexicano, la selección mexicana pasa por un momento difícil, pero yo le voy a decir por qué. Entonces, con textos, viene de los directivos, promotores. No dejan de salir el fútbol. México tiene excelentes jugadores. Pasa por la ética del Martino. Este señor ahorita ha sacado con el Barcelona, con Paraguay. Y a Martino lo tratamos para sobresalir, pasa adelante. No lo tratamos para calificar. No lo tratamos para calificar. No lo tratamos para calificar, porque Centroamérica tuvo muy mal. Y no, México no califica. No tiene estrategia. Señor, está perdido en el fútbol. Fíjese que lo que usted acaba de... Y no dejo que no sea buen técnico. Fíjese que lo que usted me está diciendo, yo creo que nunca se había puesto en la mesa de conversación en este programa. Y qué bien que usted me lo dice, un mexicano. Me lo dice. Al Tata lo trajeron para llevar a México al próximo paso. No para salir en lo que México ya... A ver, quien no entienda, y lo voy a decir claro, alto y claro. Quien no entienda que México es grande y con cacá, mira el fútbol de espaldas. Porque todos aquí tenemos que darle crédito a quien el crédito merece. México en el fútbol es grande y con cacá. Y cuando a México le ha tocado representar al fútbol de con cacá en torneos internacionales, siempre lo ha hecho de forma modesta o lo ha hecho de forma muy buena. Entonces, a quien le duela aceptar eso, miramos el fútbol de espaldas. Pero lo que usted me ha dicho hoy es a lo mejor en lo que yo he fallado, en no saber explicar lo que yo siento en este momento por la frustración, porque el Tata Martino le ha fallado a la afición más noble que yo conozco en todo el mundo. Aquí en México le voy a decir, México en la afición, estamos en el cuarto en el mundo de afición. Somos leales a México. Y luego le voy a decir, para que el fútbol, que a mí me gustaría que atendiera a Honduras el Salvador por política, y como se dice en Europa, a mí no me parece que me diga, el Estado de Unión está mejor que amigo, lo acepto. Se trabaja mejor, se está trabajando mejor. Costa Rica lo hizo de una manera contundente. Y es para que el fútbol crezca, debe de crecer políticamente. A mí no me diga, porque el fútbol le llamó a México y le llamó bien, perfecto. Es la competencia. Esto es excelente. Porque aquí no, no quítico sospechado, no para nada. Hay que trabajar para que tenga una buena infraestructura. Y eso le calla, que había mejor el fútbol en Centroamérica, y seríamos más competentes a las elecciones potentes del mundo. Hay que trabajar todo, señal. Hay que trabajar que comentar y más cubrir la grasa que me ha dejado pensándolo. Porque usted ha explicado hoy lo que yo he tratado de explicar desde que comenzó la eliminatoria. Y le agradezco mucho que lo ha puesto de la forma tan clara, sencilla, y una forma en la que todos podemos entenderla. Porque yo repito, yo repito, quien crea, y lo voy a decir claro para que aquellos que sufren de delirio de persecución se detengan a pensar. A Centroamérica, o por lo menos a mí como centroamericano, como crítico del fútbol centroamericano, como persona consciente del momento que pasa Centroamérica en el fútbol, no me gusta que México pierda su nivel de competitividad. Hay competencia. ¿Por qué? Porque aunque suena irónico, aunque parezca un chiste, lamentablemente el futbolista centroamericano, por la cortamente que tiene, el mundial para muchos de ellos hay que darle a México. ¿A quién? Entonces, a mí no me gusta que México tenga el nivel de fútbol que tiene hoy por hoy. ¿Quién opina lo contrario es que tiene el nivel de persecución? Aquí yo nunca le he quitado médico a México. Pero si nadie tiene el nivel de ejecución, lo hablamos nosotros como aficionados, estamos en un nivel sinceramente, le voy a ser sincero. Con este nivel que está demostrando, no tenemos nada que hacer en el mundial sacar. Tiene que trabajar muy duro el caca martino, conjuntar un buen grupo de fútbolitas que si lo tiene, pero el señor está perdido. Yo no sé, tiene que ser por su enfermedad que tenga, yo no le quito menos que no sea un buen entrenador, tiene un buen perfil, pero no sé qué le pasa. Sí. No sé. Si todos los periodismos aquí tenemos, nos preguntamos. Se casa con jugadores que no deben buscar en la selección. Hay mejor jugadores que el que él tiene. Son promotores, son patrocinadores que van a meter a Julánico-Sutánico. Eso ya que daña mucho al fútbol aquí en Centroamérica y en el mundo. Interesante. Muchas gracias por su llamada, de verdad, agradezco mucho ya su llamada. No sé si me dijo que parece que es la primera vez que lo llamaba, ¿no? Así que llamaba. No, yo llamaba con unos tres veces. Y usted necesita mal porque los mexicanos no, porque hace lo que sea correcto como periodista. El periodismo es físico en el fútbol y eso es bueno. Le agradezco mucho su llamada. Y no hay nacionalidades. El fútbol no tiene nacionalidades ni mucho menos. Exacto, exacto. Muerte abrazo, gracias, eh. Igualmente, tíaz, dale. Gracias por llamarnos en el 713-396-0730, 713-396-0730. Vamos a ver. Bueno, crack, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.